Gracias por continuar con nosotros aquí en The Latinos y las últimas semanas la posibilidad de una acción ejecutiva del presidente Obama nos ha tenido a todos en vilo. Para analizar esta demora está con nosotros el abogado Pablo Hurtado. Abogado, gracias por estar con nosotros aquí en The Latinos. Gracias, mucho tiempo que no he estado, entonces estoy a un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Bueno, claro que sí, para nosotros también es un placer abogado. Tenemos una situación muy tensa con el tema de la postergación de las acciones ejecutivas del presidente Obama. Respecto al tema inmigratorio, ¿cómo nos afecta esto en Florida y también en Kansas City? Bueno, mucha gente estaba esperando para ver si el presidente va a hacer algo porque es obvio que el Congreso no lo va a hacer. Él había prometido hacer algo hasta fin del verano, pero no lo hizo, diciendo que por las elecciones tenía que esperar a ver qué es lo que iba a pasar después de noviembre. Entonces, ¿qué resulta eso? El rumor era que Obama iba a hacer una orden ejecutiva dando una acción diferida y permiso de trabajo a los padres de los muchachos que tienen ahorita el DACA, o sea, la acción diferida para los Dreamers. Entonces, todos esos padres que ahorita no tienen nada, siguen esperando. Pero yo no pudiera mis esperanzas porque nadie sabe exactamente qué va a hacer el presidente y lo más tiempo que pasa, siempre va a haber otra emergencia política que yo creo que lo va a prevenir de hacer algo. Entonces, si se puede hacer algo de otra manera, con las leyes que hay ahorita, deben hacerlo en vez de esperar una promesa que hasta ahora él nunca se ha cumplido. Bueno, ¿y qué es lo que podríamos hacer por el momento ante esta situación? Bueno, es importante sentarse a tener una consulta completa con un abogado de inmigración para ver las diferentes maneras que posiblemente se pudiera arreglar. Por ejemplo, si ha sido víctima de un crimen violento. Hay muchas personas que sí lo han hecho y se han cooperado con la policía y nunca han tomado el beneficio de lo que se llama la visa U. También puede haber alguna otra necesidad, por ejemplo, si tienen un hijo ciudadano americano que tiene una necesidad muy grande y posiblemente de esa manera pudieran sacar un permiso de trabajo. Lo importante es sentarse y hablar todos los detalles con un abogado de inmigración y ver si hay algo que se pueda hacer. Bueno, hablando de eso, vamos a hacer una pequeña digresión. Si una persona que está aquí quiere poner un negocio, ¿tiene que estar esperando sus papeles para hacerlo? Bueno, para visas de negocio es muy importante estar en un estatus legal. Entonces, si está en una situación donde está con la visa expirada o está totalmente sin estatus en este país, esa es muy posible, no una solución para esa persona. Pero si tienen familiares en sus países que están interesados en venir a este país y comenzar a negocios o invertir dinero en un negocio ya establecido, eso puede ser una manera muy buena para venir a este país en una estadía legal que dure más de los seis meses típicos de una visa de turista. Y la economía, especialmente aquí en la Florida, en el suroeste de la Florida, está creciendo. Entonces, se debe averiguar qué opciones hay. Nosotros tenemos muchas consultas por Skype con nuestros clientes internacionales. Entonces, llamen a la oficina para ver cuándo se puede obtener una cita con el abogado. Claro que sí. Volviendo al tema de las acciones ejecutivas, abogado, ¿usted cree que el presidente Obama va a firmar después de las elecciones una resolución importante realmente? ¿Algo que valga la pena para los inmigrantes? A mí me preocupa mucho porque lo que está pasando ahorita en el mundo hay tantas emergencias mundiales que no le dan al presidente Obama suficiente oportunidad para hacer esa orden. Ahorita está peleando ahorita con el Congreso sobre tantas diferentes cosas que siempre parece que la inmigración no es la prioridad para el presidente. Entonces, yo no estoy muy esperanzado que él haga algo, aunque muchas veces él lo ha prometido. Hasta ahora no veo cuándo él lo va a hacer. Abogado, una vez más, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, fue el abogado Pablo Hurtado, como siempre, dándonos sus buenos consejos y su apreciación acerca del tema inmigratorio. Llegó el momento de la pausa, pero volvemos enseguida con mucho más aquí en DeLatinos. Recuerde que aquí en DeLatinos su participación es muy importante. Si usted tiene comentarios, sugerencias o denuncias, llámenos por teléfono, envíenos un mensaje de texto al 239-200-1301. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.